En realidad creo que pasamos de la República del Amor a la dictadura del odio. Sí me parece que hay odio, y hay odio, así como hay de la dictadura del odio, que me parece, quienes mejor operan en las redes son los López Obradoristas, son los reyes de las redes. El odio que te lanzan los panistas cuando criticas a Josefina Vázquez Mota, están ahí. No son tan eficaces ni tan buenos, y a lo mejor no tan violentos como los de la dictadura del odio, pero ahí están. Los males, los males, los males, los males. Aquí no creo que están en Libero, déjenmele una chinga a los huevos. ¡Eh, madernos! ¡Eso es el PRI! 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 ¡Eh! ¡Eh! Señor, en esta parte acaban de golpear a patadas y golpes a un ciudadano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, 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 no seas agresivo, háganse para allá, háganse para allá. ¡Ese es el PRI que queremos! ¡Ese es el PRI! ¡Un PRI de sangre, un PRI de violencia! Enfrentan, precisamente, y retan a la propia prensa para exigirles que no graben lo que acababan de hacer. Un grupo de seguidores PRIistas golpearon a unos manifestantes, lesionándolos y dejándolos ensangrentados en la calle. Y lo más insólito es que estas acciones se llevaron a efecto frente a autoridades policíacas e incluso algunos funcionarios sin que nadie metiera las manos. Le acaban de robar a mi novia, a su abuelita, no sé... Ese es mi compromiso Y tú sabes que voy a cumplir Voy a dividir a México Voy a dividir a México Voy a dividir a México Ese es mi compromiso Voy a dividir a México Y tú sabes que voy a... Voy a dividir a México Y tú sabes que voy a... ¡Esta! 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 Y tú sabes que voy a cumplir Muy agresivos, organizados, que se metieron no solamente con Enrique Peña Nieto, se metieron con mucha gente, incluida los propios reporteros. ¡Esta! ¡Predgraphicado! ¡Esta! ¡Esta! Y tú sabes que voy a cumplir Ese es mi compromiso Y tú sabes que voy a cumplir Son grupos de primistas atacando a grupos de hombres manuelistas en el metro de la edición. Son grupos primistas compañeros, vean cómo lo patean, vean cómo lo patean. ¡Asesinos! 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 Son amigos, ¿verdad? ¡Asesinos! 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 Simpatizantes pristas que se encontraban afuera de Canal 44 para apoyar el debate, golpearon a unos jóvenes panistas que llegaron a pie a las inmediaciones. Golpeaban a mis amigos, golpeaban a mi novia. ¡Eso es el fin! Gracias por ver el video.